El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social informó hoy que ha intensificado la inmunización contra el sarampión entre los hijos de los afiliados en respuesta al caso importado de Alemania que hace semanas fue identificado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. La vacunación, si bien es permanente, fue vigorizada para evitar cualquier riesgo de epidemia, explicó Bariña Pinto, jefa de la sección materno-infantil del Departamento de Medicina Preventiva del Seguro Social, quien añadió que se han realizado alertas epidemiológicas. El programa de inmunizaciones es un programa permanente, o sea que nosotros tenemos un esquema de vacunación que se administra todo el tiempo. Lo que estamos haciendo, al igual que el Ministerio, es intensificando las acciones de vacunación. Esto quiere decir buscar activamente pacientes que estén pendientes de alguna dosis de vacuna. Sin embargo, el Ix en sus consultas regulares, no importa el motivo de consulta del paciente, verifica que tenga su esquema de vacunación al día para la edad. Si el esquema está al día, no se administra ninguna vacuna. Si le hiciera falta, se le pone al día en las vacunas que le corresponda. La entrevistada recordó que Guatemala lleva 20 años sin una infección por sarampión dentro del territorio, en parte a la constante vacunación de niños y niñas, conforme a la dosis recomendada. Los hijos de los afiliados recibirán, como establece el esquema, dos dosis, una primera al año de edad y la segunda seis meses después, explicó la doctora. Pinto concluyó asegurando que el Ix está abastecida con las vacunas necesarias para efectuar una efectiva campaña de prevención. Y nosotros adquirimos la vacuna a través del fondo rotatorio de la OPS, o sea que es una vacuna de calidad, es una vacuna de buen precio y es una vacuna que está oportunamente en los servicios, porque recibimos dos pedidos o entregas anuales y entonces eso hace que estemos abastecidos todo el tiempo. Y está por entrar la vacuna del primer semestre del año 2018. Gracias por ver el video.